El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó una reunión con autoridades de seguridad y del sector turístico y empresarial de Acapulco para establecer mecanismos de atención inmediata ante el inicio de la temporada vacacional de verano. En la reunión estuvieron presentes los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, AETA, Canajo Servitur, Canirac y Coparmex. Todos acordaron con el Gobierno Estatal y Dependencias trabajar coordinados para sacar una extraordinaria temporada vacacional. Los esfuerzos que encabeza todos los días la gobernadora del Estado, la maestra Evelin Salgado, de construir precisamente estos enlaces con las cámaras empresariales y el sector productivo de la ciudad de Acapulco, tenemos ya 10 días trabajando en una estrategia para resarcir el tejido social, que es una iniciativa de la señora gobernadora que presenta al seno de este órgano colegiado y que ya está operando en algunos polígonos de la ciudad. Siguiendo la línea de la mandataria estatal, priorizando el trabajo en equipo en un gobierno de puertas abiertas, esta reunión abonará a que persista la coordinación y el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para la construcción de la paz y la gobernabilidad. RTG Noticias, Maroracio Ramos. Altyazı M. Gracias por ver el video.